Has dicho mi nombre Incluso sabiendo que un día la vida termina no estamos preparados para aceptar esto Cuando nuestros seres queridos se van nos dejan un dolor grande y tenemos que aprender a vivir con los recuerdos más bonitos Hoy solo les pido empatía por Doña Micaela sus hijas y el resto de su familia Están atravesando el dolor más grande justamente ahora como familia Ella antes del entierro que fue su cumpleaños pasó velando a su hijo Sus hijas, Susana y Tránsita reflejando su dolor de diferente manera al saber que cada una de ellas iba a regresar a casa sin la presencia de su hermano Para todos quienes acompañaron en este entierro También reflejaron la empatía por Doña Micaela y acompañándole en su dolor porque como madre no es fácil ir a enterrar a su hijo Gracias a cada una de las personas que nos colaboraron para llegar hasta el final y poderle dar a Wilmer un entierro digno Gracias Gracias primeramente a Dios por tocar los corazones y darnos las fuerzas para seguir hasta el final y gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos y seguir el recorrido de este dolor tan grande que se vivió Gracias a cada uno de ustedes que en paz descanse Wilmer y que Dios nos fortalezca Bueno espero que nada tengan mucha tarde cada uno de ustedes quizás no me pudieron ver en estos días en el velorio pero a mí que me presentaron unas emergencias ¿Quién le hicieron? Tanto mi equipo de trabajo como yo hemos estado al pendiente de Doña Micaela de sus dos hijos yo he ido pues ya tengo unos años de conocerlos y empecé un proceso con ellos en el cual me encariñé demasiado tanto mi público como el equipo de trabajo yo hicimos lo que pudimos nos esforzamos pero quien principalmente nos dio el apoyo a nosotros fue Dios a fuerzas para poder hacer lo que se hizo acá en esta tierra quisimos haber hecho mal lamentablemente no se pudo vimos lo mejor de nosotros no para quedar bien con nosotros sino para quedar bien con ellos tanto con Wilmer y Susana que hemos tratado estuvimos tratando de estar ahí para ambos llevando víveres dándoles cariño yo tengo muy grabada la imagen de Wilmer de cada vez que yo llegaba como un juguito y una galleta él me daba una sonrisa me abrazaba nomás me miraba y traté por medio de la ciencia de médicos de que lo chequearan se le llevó un neurólogo a un especialista y se hizo todo lo que estaba al alcance lamentablemente no se logró lo que queríamos pero sabemos de que tenemos un Dios y que pues las cosas van surgiendo conforme a su voluntad y pues no hay quien no hay poder humano contra él ni como cambiar las decisiones de Dios sé que esto duele mucho quienes lo hemos querido y como cariñosamente le decíamos peloncito y pues sus hermanas sé que están pasando un momento muy duro y la familia las tías la abuela pero él también está descansando porque él sufrió bastante y sufrió de una manera tan grande que no me dejará mentir doña Margarita que ella estuvo en los últimos momentos en el hospital en el cual lo mirábamos a sufrir entonces se hizo lo posible y pues Dios sabe el porqué de estos resultados y solamente tenemos que decirle que descansen y a la familia que Dios fortalezca sus corazones a cada uno de ustedes gracias por estar acá y a nosotros pues nos vamos con la satisfacción tan grande y decir de que pues se hizo lo que se pudo y que se logró llegar hasta el final más no se hizo no se obtuvo el resultado que queríamos pero Dios sabe por qué me hubiera gustado pues que doña Micaela estuviera acá pero sabemos que es muy duro para ella también y pues vamos a entender y a respetar su decisión alguien que quiera hacer una oración que quiera hacerla o me permiten hacer bueno bueno lo vamos a hacer señor jesús te damos gracias padre porque tú eres señora quiero salvar los fuerzas día contigo para salir adelante no más que nadie conozca nuestros corazones sabes señor que día contigo hemos luchado hasta el último momento los luchamos por salvar la vida de él pero también así mismo le dijimos que para tu voluntad y que quieras lo que son tus manos hoy no lo sabíamos le pedimos fuerzas para cada uno de nosotros como para un niño y eso va tan pronto señor que quiera que quiera su compromiso vamos a hacer una campaña y que estén queriendo que se venga que por este problema tan duro que tú aquí atroves nos les acuerdas que fueron mis padres que fueron los que no y gracias a mi que no que no que no que no que no que no pudimos que estar en tu corazón tan generoso por la manera de la manera de ¡Gracias! 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 Dios que le cuidó a mí, ¡OGRE! Que Dios que le cuidó también en su trabajo con los espaldos. ¡Gracias! 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 Ese fue un trabajo en equipo y eso no lo hice solo yo, ellos también lucharon y estuvieron ahí en desvelo tanto él como Marielita que Dios los bendiga a ellos y les agradezco muchísimo por ser un gran equipo de trabajo no ven acá conmigo anda donde somos la vaya a estar y así la siento si para allá va no lo traigo no lo traigo no lo traigo no lo traigo vamos a meter las coronas adentro las coronas adentro las coronas de la caja las coronas adentro encima el nombre es encima No, no, no. No, no, no. No, no, no.